¿Qué pasaría si te dijera que es probable que en México no se vuelvan a producir mandarinas después del 2016? ¿Qué pensarías si te dijera que esto es culpa del gobierno y de la industria cárnica? ¿Las extrañarías? Hola, yo soy Polly y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete para no perder ningún contenido. Hace casi dos semanas yo platiqué con un experto en frutas en el mercado y hoy quiero platicarles sus impresiones y las mías. ¡Vamos! ¿Cómo se llama usted? Me llamo Gregorio García Palma. ¿Y cuál es su edad? Sí, 72 años. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando, vendiendo, comercializando? 53 años. ¿Siempre ha estado en este mercado? Sí, en este mercado. ¿Y me podría contar un poco de lo que me decía de las mandarinas? ¿Qué pasa con las mandarinas? Se abastecen al país, pero no abastecen a los goles, a los mochillos de los productores, de los instrumentores. Es un producto muy barato y a los que se conviertan, porque la gasolina es cara y ahí se la es cara. La mano de obra es simplemente. ¿Cuánto crees que puede ganar un cortador? 50 pesos, 100 pesos. ¿Cómo vendan más? Porque el producto no vale más. Al menos no lo valora. Porque aquí sí. La verdad es un producto y está poco caro. Según caro, siempre pesco y lo pesco. La llama de gas es muy caro. La opción es que son productos populares. Como la papaya, plátano, aléjano, 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 aléjano. Y yo creo que las señales pueden darles que se refieren para árboles y modelos que no traer un jabón. Y la carne deja más que la patatas. ¿Por qué cree que deja más la carne que las frutas? Yo no sabré decirte cómo alimentan la carne. Son patreras, a donde crees, es más que sube, aunque esto no sé. Pues casi, casi. Lo único que le darán es el alimento. ¿Para? ¿Para? Dos. ¿Cuánto crees que vale un kilo de carne? 120, 140. ¿Cuánto pesa una vez? 700 kilos. Y échale. ¿Qué otros problemas de usted en la agricultura? El agricultor es uno. Y el otro es el chino de la mercancía agricionista. Es el chino de la madraca. Por ejemplo, vamos a hablar de chicharos. Un agricultor le trae 10 puntos. 700 kilos. Que el agricultor. Que el agricultor no es tan soledón. Si el agricultor se da bien. Si no hace nada, sí lleva mil pesos. No puede que hasta más. Por un solo. Ahora sí pongo el scout 10, 15, los productores. Cuánto se lleva encima? Y ahí se que da el dinero con ellos. ¿Quién va a pagar eso? ¿Cómo cree que afecta la salud de la gente el costo que tiene las frutas y sube tanto? ¿Por qué no se alimenta bien? Porque no alcanza. Porque además si le da algo, digamos, si le da algo, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza lo que gana. Bueno, hay unos que se ganan buen dinero. Yo sí les voy a vender. ¿Cuántos son? El 20%. Bien. Pon el 20%. El 40% regular. Y el 20% andan los brasileños a ver qué encuentran. Antes había más frutas y verduras. Y era más barato que frutas y verduras. ¿Usted ha visto algún cambio en los 50 años que tiene aquí? Hace 50 años, 60 años, había 14 millones de verduras. Entonces había poca gente y ya había mucho producto. Es que se daban solo las cosas. Entonces ya empezó creciendo la población. Ya los productos que había, ya no había este 100 a la población. Por ejemplo, el jitomate antes, hace 50 años era por bola. El jitomate que venía de Puebla. Venía de Michoacán. A los jóvenes que estaban los que en la ciudad. No había poca gente y tomate de calidad, bueno. Y las mejores frutas. Bueno, en los 40, los 50, los 60. Eran las mejores frutas. Las salas. O le hay que echarle mucha química en seguidas. Y hay que tener semillas mejoradas. Porque es la mejor química. Le digo que es con eso. Ya no son sanas. Ya no son auténticas. Sino ya vienen elaboradas. Para que aguanten el calor. Aguanten el agua. Aguanten el río. Es por lo que he visto. La ida y rojo. ¿Y quién cree que es responsable de que se hayan mejorado las semillas? Y se les hayan agregado todos estos químicos. Pues el gobierno. Yo siento que es el gobierno. Porque el gobierno tiene que ver. Que haya producción de la que sea para alimentar a su pueblo. Si no hay buenas semillas que aguanten el calor. O el agua. Las semillas y todo eso. Pues nunca va a haber producción. Entonces tiene que mejorar las semillas. Porque es el gobierno. 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 Aunque sea de. Se ve muy buena. Pero. De baga de terreno. De baga de terreno. De baga de proteínas. De baga de proteínas. De baga de proteínas. De todo. Vale. De baga de hay. ¿Por qué es tan grave la situación de la agricultura que les cuenta Baudelgorio? ¿Por qué es tan grave la situación de la agricultura que les cuenta Baudelgorio? ¿Por qué es tan grave la situación de la agricultura que les cuenta Baudelgorio? ¿Por qué es tan grave la situación de la agricultura que les cuenta Baudelgorio? ¿Por qué es tan grave la situación de la agricultura que les cuenta Baudelgorio? ¿Por qué es tan grave la situación de la agricultura que les cuenta Baudelgorio? ¿Por qué es tan grave la situación de la agricultura que les cuenta Baudelgorgorio? Gracias.